Hola soy Francisco el día de hoy les enseño cómo hacer una ensalada con camarones bien sabrosa y con el aderezo hecho en casa aquí se los enseño la ensalada de camarones con un pan con aguacate pan francés bien 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 sabrosos algo bien nutritivo quieres aprender a hacerlo vamos a cocinar estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra ensalada con camarones aquí tengo dos libras de camarones un kilo aproximadamente y esto los vamos a sazonar con dos dientes de ajo con chilito de este para las pizzas y pimienta al gusto y para nuestra ensalada vamos a utilizar un tomate vamos a utilizar chile morrón verde chile morrón rojo cebolla morada o cebolla roja zanahoria calabacita pepino espinacas lechuga romana y para hacer el el aderezo para esta ensalada vamos a utilizar el que será un cuarto de cucharadita de sal de pimienta negra y de hierbas de provincia de este que está aquí y también le vamos a echar dos cucharadas de aceite de oliva una cucharada de limón y lo vamos a acompañar con aguacate y pan francés eso es todo lo que vamos a hacer para nuestra rica nutritiva y deliciosa ensalada con camarones vamos a cocinar ahorita les enseño rapidito cómo cortar todos los los vegetales ok vámonos la lechuga la vamos a cortarle esto eso nos sirve y así simplemente así a lo largo así vamos a hacer las dos lechugas bueno el chile morrón vamos a cortar así como en lo que le dicen julian o julian en inglés así a lo largo las tiras ok si vamos a cortar todo 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 lo mismo con el chile morrón verde así la vamos a cortar en julian como se dice en inglés en español juliana juliano 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 así dice don интересно así la vamos a cortar todo bueno en la cebolla y nada más vamos a cortar un poquito vamos a cortar así unas tiras así a pequeñas porque no esté que estén delgaditas así el tomate vamos a cortarlo a la mitad y ya que está a la mitad lo vamos a cortar así en pedazos no muy grandes pero tampoco muy pequeños ok así así si gustan como dice dolores lo podemos cortar a la mitad y que queden así pedazos así ok entonces también así se puede no hay la medida perfecta de cómo cortar la verdura es simplemente estética para que se mire bonito bueno el pepino le vamos a cortar aquí en las orillas porque así dice mi mamá y mi abuelita y dolores y ya que está así le vamos a con un tenedor le vamos a rayar así vamos a cortarle así le vamos a quitar poquita cáscara ya me regañaron otra vez siempre me regañan ya que le quité así poquito color ahora sí con el tenedor con un tenedor le vamos a rayar así ok eso nada más es pura estética para que se miren bonitas las verduras ok y ya que la corte así a la mitad así lo corto a la mitad y lo vamos a cortar todo 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 ahora la calabaza le vamos a quitar las esquinas estas lo vamos a cortar a la mitad y también igual que el pepino así bueno y ahora vamos a cortar la zanahoria este lo vamos a cortar así a lo largo y ya que está así a lo largo estos pedazos simplemente lo agarran así y así queda en juliana 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 ok así así la vamos a cortar toda 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 y aquí ya tengo toda la verdura cortada miren qué bonita quedó las lechugas y todo ok ahora vamos a hacer el aderezo o el dressing entonces vamos a hacer el aderezo o el dressing vamos a agregarle tres cucharadas de aceite de olivo tres cucharaditas perdón tres cucharaditas de aceite de olivo y vamos a agregarle una cucharada de una cucharadita de jugo de limón de este limón amarillo ok y le vamos a agregarle un cuarto de cucharadita de sal de pimienta y de las especias esas de hierbas de provincia ok y ya que lo tenemos así lo vamos a revolver bien 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 revuelto y así de fácil y sencillo ahí está nuestro aderezo bueno ahora vamos a hacer nuestros camarones entonces el ajo lo vamos a cortar así a la mitad y así pedazos chiquitos 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 ok así vamos a hacer todos los dos ajos pedazos vamos a empezar a hacer mi ensalada como voy a hacer una ok prepararla toda para mañana la voy a hacer para mañana también de una vez bueno entonces voy a hacer como unas 3 o 4 ensaladas entonces le vamos a echar espinacas le vamos a agregar lechuga romana las manos las traigo bien limpias me las acabo de lavar ok entonces ya está y ahora le vamos a echar pepinos pepinos acuérdense que no hay no hay este medidas perfectas en las ensaladas ok tomate deja lo último nada más para que la pongas todo arriba un poquito de todo le vamos a echar pimientos verdes pimientos rojos calabaza cebolla cebolla morada o roja y zanahoria miren que bonita se ve miren que bonita se ve esta ensalada ahora sí y ya está así Doña Supervisora Dolores está bien? porque esta Dolores no más bien está supervisando y vamos a servirnosla miren ya aquí fue lo que nos quedó aquí nos queda poquita lechuga poquita más ensalada y ahora sí a comer bueno ahora vamos a hacer nuestros Camarones vamos a echarle un chorro así de aceite de oliva de oliva de oliva y vamos primeramente vamos a echarle el Ajo y vamos a que se guise poquito el Ajo este va a ser rapidito en cuanto empiece pues ya está oliendo que se guise así poquito, poquito, poquito en cuanto empiece a cambiar de color porque miramos que ya está cocinado poquito le echamos los Camarones y ya vamos a echarle todos los Camarones los vamos a echarle así hasta que empiecen a cocinar vamos a echarle Sal al gusto vamos a echarle Sal al gusto vamos a echarle Sal al gusto Pimienta Negra al gusto esto va a durar entre 2 a 3 minutos en cuanto miren que ya cambió volteenlo los volteamos todos le echamos un rato mas a que se terminen de cocinar suele rico Dolores suelen bien sabrosos estos Camarones los volteamos, los revisamos ya que los tenemos así agarrar Limón Amarillo y le vamos a echarle un chorrito de Limón Amarillo Andale Cuatro y ya nuestros Camarones ya están ahí quedaron los voy a sacar del alumbre para que ya se dejen de cocinar y no servimos vamos a cortar nuestro Pan a 100 pedacitos y lo vamos a tostar para acompañar nuestra ensalada salió uno volando aquí ya tengo mi Pan tostado lo que voy a hacer le voy a poner el Aguacate así el Pan este se lo voy a embarrar de Verde Mantequilla le voy a poner Aguacate ok ok así bueno me voy a tomar un momento para mandar saludos primeramente Adelaida Rios muchos saludos muchas gracias por mirar nuestros videos los de Dolores y yo y muchas gracias por tus comentarios aquí están tus saludos también Alberto Rodríguez de la ciudad de Oceanside acá en California saludos amigo aquí estamos cerca somos casi casi vecinos muchas gracias Alberto por mirar mis videos y muchas gracias por tus saludos y muchas gracias por tus comentarios a Juan Gutiérrez también de aquí de la ciudad de San Diego muchos saludos Juan muchas gracias por tus comentarios y aquí estamos cerca a ver cuando nos toca juntarnos si hay unos para saludarnos en persona a la señora Susana Gómez Flores mamá de mi amigo Jorge Choco muchas felicidades muchas gracias señora por mirar mis videos espero y aprenda de mis videos que sería al revés yo debería aprender de usted me da mucho gusto que a su hijo Jorge y usted miren mis videos se lo agradezco en su corazón que bueno que viene a visitar a su hijo muchos saludos señora y feliz viaje y espero que siga mirando nuestros videos los de Dolores y yo o los videos de mis comidas de mis recetas muchas gracias señora también saludos a Manny Chacón de la ciudad de Hubs en Nuevo México amigo muchos saludos allá está Nuevo México muchos 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 saludos y muchas gracias por tus comentarios y muchas gracias también por mirar mis videos y finalmente a Irma Arellano de la ciudad de Coachella California aquí estamos cerca es más ahí mi mamá está a un lado con ustedes ahí vive en Palm Springs muchos saludos Irma muchas gracias por mirar nuestros videos y muchas gracias a todos espero y sigan mirando mis videos y se animen a cocinar las recetas de los videos que hago los que hacemos con Dolores y recuerden de visitar nuestra página de Instagram mi página de Facebook Francisco en la Cocina y acuérdese de suscribirse a mi canal muchas gracias a todos y nos estamos mirando en el próximo video y en los próximos saludos adiós muchas gracias y ya somos 50 mil ya somos 50 mil y ustedes también son parte de los 50 mil muchas gracias muchas muchas de todo corazón muchas gracias bueno pues ya tenemos nuestra ensalada ya tenemos nuestro pan ahora le vamos a agregar el dressing o el aderezo que hicimos así se lo vamos a poner a todo 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 si le cae al pan no hay problema porque como es aceite de olivo el aceite de olivo acuérdense que va muy bien con el pan ya que le agregamos así aderezo al gusto agarramos unos camarones y se los ponemos así encima andale cuate andale Dolores mira que bonito mira bien sabrosa nuestra ensalada de camarones ahí la ponen alrededor y vamonos voy a ponerle uno más para que no diga para que no diga Dolores le vamos a dar así se anda cayendo ok vamonos a comer mira no más Dolores miren el panecito ay 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 a ver que vamos a comer vamos a probar este Camarón porque ya me anda echando ya me echó el ojo desde hace rato mmm delicioso y al Chilito le da un sabor pico bien bueno si eres amante del Camarón te va a encantar la combinación de todos los sabores del aderezo que hicimos del dressing con las especies el sabor de los Camarones está wow una ensalada bien romántica así le voy a decir a Dolores que está bien romántica para ti Dolores Dolores si vieras que delicioso está esta ensalada wow les voy a enseñar un truco ven todo este Ajo que quedó aquí de los Camarones agarran el pan y aquí como es pura Aceita de Oliva y sabor a Camarones miren ay Dolores para tu dieta para tu dieta bueno bueno aquí tengo mi pan con mi pan con el Ajo y el aguacate del que está en el sartén si eres amante del Ajo bien recomendado esta riquísimo riquísimo mmm mmm anímate a hacértelo bien bueno mmm bien recomendado algo nutritivo algo fácil algo rico y cuando esos días que está haciendo calor que no se antoja nada caliente esto cae perfecto estoy filmando porque me hace huevo anímate a hacerte esta salada esta bien rica adiós a todos y y y y y ¡Gracias!